¿Qué es el proyecto de la Comisión? ¿Qué es el proyecto de la Comisión? Lo que vamos a hacer es platicar con el licenciado Luis Serrato, que es de Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Sonora y ya más o menos tenemos qué es lo que vamos a pedir para Sonora en carreteras, que al parecer no va a ser mucho, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Gracias. 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 Gracias.